¿Pagelink453 en qué le ayudo? El mensaje es este. Queremos a un actor y a una actriz que tengan entre 18 y 23. La paga es de 100,000. ¿Qué tal? ¿Ustedes están haciendo el casting? Sí, crecí actuando. Puedo hacer lo que quieras. Sí, vámonos. Él es Pond, tu cliente. Su padre está enfermo y vamos a ir a visitarlo ahora. ¿En dónde están su esposa y sus hijos? ¿Sabes por qué Pond no ha visitado a sus padres estos 20 años? Es suficiente. Si quieres venir es ahora. Decídete. ¿Por ese dinero? ¿Estaba listo desde ayer? Vamos a repasarlo todo. Nuestra familia nunca ha conocido a los padres de Pond. Bueno, ya no somos nosotros. ¿Entendido? Entendido, hermana. ¡Mamá! Pond. ¿Ellos son Mam, Mac y Mon? Es un gusto conocerte, Mam. Te pido perdón, abuela, por nunca haber venido a visitarlos. Pero ahora podemos empezar a vernos más seguido. Claro. Después de verlo ya no lo puedo hacer. ¡No! Eso no es una actuación. Literalmente es un maldito fraude. Sí, pero mentimos para hacer felices a otros. Y en este caso en particular, lo estamos haciendo por sus padres. Pero cuando no lo sabían, todos éramos muy felices. Siempre he creído que moriré sola cuando llegue mi hora. ¿Te avergüenza que sea modelo nudista? Pond, por favor, perdona a tu padre. Deja de huir de los problemas. Tenemos que detenernos. ¿Qué es eso de mentir para hacer felices a otros? Solamente es una farsa. Y no te metas. Bien, familia, todos sonrían. Uno, dos... ¡Adiós! ¡Adiós!